Esto no es radio por 99.3 Eso, 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 que se sienta que estamos aquí iniciando la semana con esto no es radio Señores, muchísima gente querían que no lo liberara le decía, playa, suéltame, suéltame como en el caso de Casals en el caso de nuestro gurú avión, suéltame, suéltame vino directamente desde el norte, señores We're back, gracias We're back, oye, oh my god Se le pega a uno, si uno va a España ¿Cómo se sienten? Uno va a Estados Unidos y se le pega a su cosa ¿Cómo estás? Súper bien, gracias a Dios, feliz En inglés, ¿cómo se sienten? Gracias, es una hermosa, la verdad bendición estar nueva vez en este programa Esto no es radio, iniciando el año bendiciones de Dios para todo nuestro público para todos los amigos y amigas que están en sintonía con nosotros y este elenco maravilloso mi amor y mi cariño y mi respeto para ustedes Feliz Año Nuevo Igual para todos, ahí vimos a Gaby dando cuerpa Señores, Arregoso Arregoso Ella en esas playas En esas olas, Arregoso se encontrara con alguien que siempre está liberado y es el Kraken Libertad Liberen al Tolentino Esto no es radio Por noventa y nueve tres The number one Cerca de aquí Baní Municipio De Peravia De la provincia Peravia Mejor conocida como la capital del sur Bueno, pues Sucedió Un Sucedió Un hecho Comenzando el fin del año Comenzó un hecho Abusivo Inamisible Y repugnante Contra una mujer Por parte de un Abusador e insípido ciudadano De nombre Alén Alesis Villalona Resulta Que la Hoy Joven Agredida Responde Al nombre de Santa Arias Quien conducía en la calle Santomé Esquina Veintisiete de febrero En su pasola Por el otro lado Venía el soporífero Conductor De nombre Alén Alesis Villalona Y en una esquina Pues El Abusador Pues andaba con una joven Que hasta el momento Se desconoce si era su esposa Su amiga Su segunda base O su zambá Pues Chocaron Un choque Ligero Chocó Santa Arias Contra este Abusador Y se podía arreglar Una sencillez Pues todo lo contrario Con este choque Que tuvo Santa Arias En su pasola Con este insípido Abusador Mujercita Pues esta polla Se desmonta Así como mismo Sucede En la forma de una bestia Y como un cobarde Base a la mujer Y su compañera Le bocea Le vocifera A este abusador Alexis no la golpe Alexis no la golpe Y este criminal La empuja A la compañera A una magnitud Que el arete Uno de los aretes De ella Voló por los aires Si observamos Los aretes De nuestra compañera Pues cuando se ponen Los aretes Se supone que Al menos que lo tenía Sin un tapón Y hasta el reloj Se le cae Y este hombre Le da Una galleta Un pecozón Una trompa En poca palabra Porque Una galleta De esa manera De esa magnitud Que Santa Arias Cae en el pavimento Inconsciente Según narra ella Que Antes Él le había dado Más de 50 galletas 5 galletas Nosotros no vamos A decir Esa parte Porque no la vimos Aunque Santa Arias Dice Que hay otros videos Lo que sigue Lo puedo decir Que la persona Quien graba el video Me dice Que ya el problema Estaba Cuando él llegó Por eso Que graba De lejos Es decir Que hay que ver La versión De la versión De Santa Arias De que él Le estaba dando Ya Desde ese tiempo Pero este abusador Mujercita Polla Insípido Gusano Cucaracha Humana Abusador No solamente Se desmontó A darle Sino que este cobalet Se desmonta Con una pistola En la mano Y por encima De eso Por encima De eso También La manipula Empezar un año Este programa Que es un programa Alegre Ante una cucaracha Un gusano Una mujercita Como este charlatán Y cuando nosotros Las redes sociales Observa Como esta cucaracha Humana Abusa De esta mujer Se indigna Ante el video Pero nadie Pide el nombre Quien ostenta La palabra Con la ayuda De las redes Ofrecí algo Y de las personas Que me dieron el dato Ninguno quisieron Lo que yo Había ofrecido Económicamente Pues Ya yo había dicho Y las redes sociales Nos habían ayudado Con el nombre Dije Se llama Alen Alesis Villalona Deportado Casaste Queplicano Ahorita Que significa Un deportados Por delito mayor En poca palabra Una cucaracha Un ratón Y este comentario Que haga mi persona En lo que te estoy diciendo Cobarde Mujercita Insípido Abusador Alen Alesis Villalona Le digo a la policía Nacional Reside En la calle Gastón Fernández Delicne En el sector Los Cajuelitos Hasta frente Al colmado Le dije Le dije a la policía Nacional Tiene una Una CRB Y le dije También la marca Ah Usted sabe Lo que sucedió Que también Nuestro abogado Tendrá que Explicarnos Eso Que la policía Nacional Teniendo los datos Temprano Explicaron Que fueron a Medianoche Porque era Primero de diciembre Y los fiscales Estaban Durmiendo Como vagos Que no había Un fiscal Que Ostentara Una Orden De arresto Porque era El día Primero Es decir Que en este País Vamos a Matar a Todo el Mundo El día Primero Porque la Fiscalía No Funciona Porque según Dice la Policía Nacional De que no Había Un fiscal Que Colocara Una Orden Y por Eso Se lanzan En la Noche Y el Hombre Había Escapado Esa Mujercita Un hombre Que Aquí Parece ser Que no Tiene Hermana Inja Madre Y aquí No vamos A pedir Una disculpa Y ya Se acabó Eso No Ese Acepto Criminal Abusador Tiene Que ir A la Cácer Mínimo A 20 Años Porque eso Fue un Acto Criminal Cuando usted Le da Un golpe A una Persona De manera De repente Y cae En el Suelo Como Cae Santa Arias Cuando la Cabeza Golpea En el Cemento Y salta El cerebro Rebota Rebota Desde la Cabeza Pues Eso Provocaría Lo que Es Hasta Contusiones Lesiones De las Células Cerebrales Rompimiento De los Vasos Sanguíneos Y Cambio Químico Que su Nombre Es Trauma Cráneo Cefálico Cerebral Si es Severo Es cuando Muere Entonces Ciertamente Decía La Familia De que La Policía Fue Arrestar O Arrestó Familiares De ellos Alegadamente Presionándolo Para que Diga Donde Está Casas También Explica Si fue Cierto Si es Legal O Inlegal Ahora Ahora Dice La Policia Nacional Que eso Fue Mentira Que Se Llevaron A Un A Un Hermano Para Interrogarlo Solamente Propon Un Fiscal Ok Porque Si Eso Es Válido Que Usted Va A Presionar A Los Familiares Para Que Digan Donde Está Cualquier Ciudadano Porque No Han Apresado Familiares De Quirinito Vamos A Buscar En Dado Caso De Ser Cierto Porque Digo Pesqueira Coronel Un Hombre Serio Honesto Había Dicho Que No Porque Si Es Cierto Pues Vamos A Apresar A La Familia De Quirinito Porque Es El Único Muerto Que Se Ha Levantado Ni Lázaro Y Se Ha Ido Y No Ha Vuelto Aparecer Entonces Que Es Que Nosotros Decimos Que Ustedes Saben Por Que Fueron Arrestar No Simplemente Porque Las Redes Sociales Habían Presionado Porque El Director De La Policía Nacional Ordenó Desde La Capital Salir En Busca De Este Criminal Abusador Mujercita Porque La Policía De Baní No Había Hecho Nada Entonces Hay Extraño La Policía Baní Tiene Que Ser Cómplice Porque Si Si Ese General Ten No De La Orden Desde Aquí La Policía De Baní Una Policía Que Que La Gran Mayoría Es Corrupta El General Ten Se Empoderó Y Ordenó Al Dicrim Que Que Barre El País Completo En Busca De Ese Hombre Solamente Así Se Levantaron Esa Gente De Baní Desde Una De La Tarde Entonces Yo Pido Aquí A Este Cobarde Mujercita Vuelvo A Reiterar De Mi Palabra Ramón Tolentino Que Te Entregue Cobarde Es Clemente Humano Cuando Usted Golpeó A Esa Mujer De Manera Abusiva Y Que Le Haga Un Antidopi Que Había Que Saber Que Tenía En Esa Nariz Esa Cucaracha Que Tenía Ese Gusano Que Alcohol Bebió Y Después Que Le Hace Un Allanamiento Le Encuentran Cuchillos Rambos Le Encuentran Una Manopla Yo Me Imagino Que Por eso Que La Lucha Ya La Quitaron Porque Los Hermanos Bronco Usaban Manopla O sea Usted La Tenía Encondida La Manopla Que Rambo Ya No Lo Pone Porque Los Cuchillos Usted Lo Tenía Guardado De Rambo Son Criminal Y Ahora Satan Los Vecinos Ahora Es que Explotaban Y Dicen Que Es Un León Que A Eso No Le Puede Tocar Nadie Entonces Yo Le Pido A Los Familiares Que No Tienen Que Ver Con Eso Ni Los Hermanos Ni Las Hermanas Que Le Diga A Ese Criminal Que Típido Escúseme Chicas Y Chicos Que Soy Indignado Coño Bumojón Cobarde Pero Ya Esta Cucaracha De Donde Salió Este Parásito Que Tiene Que Estar Drogado Y La Mujer Que Andaba Con Él Tiene Que Ser También Un Zambá Ahora Anda Cobarde Gallina En Nombre Del Programa Esto No Es Radio Ofrecemos Públicamente Repito En el Nombre Del Programa Esto No Es Radio Públicamente Nosotros Ofrecemos 50 mil Pesos Por Recompensa Para Que Este Hombre Se Ha Llevado A Justicia No Con Informaciones Falsas Obtentamos Por Guardar Quien Da La Información Tiene Que Es Una Información Exacta Y Saben Cómo Contatarnos Repito 50 mil Pesos De Parte Del Programa Esto No Es Radio Para Que El Cobarde La Gallina El Guzarapo De Nombre Alend Villalona Alend Alesis Villalona Apodado Por Mi La Gallina La Cucaracha Cobarde Se Ha Entregado Ante La Policía Nacional Si En Este Momento No Ha Ido Como Hombre Que Fue Para Golpear A Esa Mujer Si No Ha Ido Pues Ya Hemos Dicho Lo Que Ofrecemos Como Recompensan Con Informaciones Exactas El Lugar En El Baño En Que Está En Condido En El Hoyo En Que Está Escondido En El Monte Donde Está Y Nos Lleven Al Lugar Mira Ahí Es Que Está Entrégate Cucaracha Entrégate Guzarapo Entrégate Cobarde Entrégate Mujercita Que En Vez De Tener Ahí Unos Testículos Que Tienes Una Chocha Mojón Dios Le decían O le dicen Alex Killer Creo que Es como Sobre el nombre Killer Ya ustedes Saben Voy a dejar Una Pregunta Para Pasar a Casals Que Nos Puede Arrojar Luz Sobre Este Tema Si Esa Persona No Hubiese Grabado Ese Incidente Que Hubiese Pasado Excelente Pregunta Pero Aquí Hay Varios Elementos Que Evidencian Una Falla Total Sistémica De Son Los Protocolos De Actuación Frente A Este Tipo De Actos Y Que Pasa En Derecho Y Seguridad La Prevención Cuesta Menos Que La Persecución Y La Represión Dígase Que En Términos Y Ernesto Como Economista Podrá Aplicar Eso Porque Análisis Económico Del Derecho Te Establece Que Las Políticas Preventivas Que Ayudan Prevenir Crimen Son Más Efectivas Y Más Rentables Porque Cuesta Menos Son Más Y Si Aquí Hubiese Como Establece La Ley Un Mecanismo De Registro De Inserción Cuando Llega Un Deportado Se Le da Seguimiento Con Un Oficial Que Se Reúne Está Trabajando Que Está Haciendo Se Dura Un Año Dos Seguimiento Seguimiento Ese Muchacho Hace Rato Hubiese Sido Encontrado Porque El Registro Está Ahí Si Aquí Existiese Un Sistema De Información Criminal Un SIC Que Estuviera Una Vinculación Con Los Departamentos En Instituciones Catrense De La Fiscalía De Higüey Hasta La Fiscalía De Barahona Ese Señor Yo Te aseguro Que Si Lo Paró Un Amel Quizá Lo Hubiesen Encontrado Pero Peor Aún Tú Diste Algo Muy Interesante Tolentino Que Porque Este Señor Se Le hace Un Allanamiento A La Media Noche Cuando El Orden Público Para Actuar De Inmediato Es Verdad Aquí Lamentablemente No Hay Capacidad De Logística Ni Operativa De Fiscales Y La Policía Muchas Veces Que Le Echamos La Culpa De Que No Hizo Esto Pero Entonces Si Lo Pruebas Con Unos Datos Y Lo Manda Al Web Digital Hay Un Mecánico Digital Que Se Lo Manda Acreditado Papá Un Sistema Único Y Lo Lo Otoriza Lo Firma Digital Dale Para Allá Y Se Automatiza Un Sistema Que Lamentablemente Sirve Para Que Elementos Como Este Puedan Eludir La Justicia Y Si Una Persona Queda Deportada Ya Tú Sabes Que Esconderse Lo Sabe Hacer Muy Bien Sabes Que Ya Por Su Condición Y Por Esa Referencia Que Tú Haces Que Tiene Cuchillo Manopla Y El Que Es Capaz De Hacer Eso El Que Saca Un Arme En La Calle Hermano Porque Aquí Hay Mucho Guapo Pero Si Algo Está Claro Tiene Que Usármela Tiene Que Usármela Porque Si La Saco Con Ella Se Es El Que Saca Un Arme En La Calle Que Para Fronteando Esos son Los Más Cobardes Porque Dependen Del Arma Para Tener Cojones Y Que Hacía Él Con Arma Ese Otra Y Te Seguro Que Es Ilegal Porque Está Deportado Por Tema De Legalidad No Puede Acceder A Un Permiso De Un Dedo Encima Pues Ahora Todo Dice Si El Tipo Un León El Tipo De Malo Pero Entonces Por Qué No Se Detectó Esa Conducta Antes Porque Te aseguro Lo que Tú Quieras Como Dijo Johnny Que Es el Primer Incidente Los Otros No Están Grabado Porque Ahora Se la Reducir Porque Los Otros No Están Grabados Pero Yo Le aseguro Usted Que Nadie Empieza La De De Manera Ampliada Uno Empieza A Exerciar Violencia Con Patrones Tú Primero Le Habla Mal Mira Johnny Para El Carajo Después Mira No Me Empuja Después No Me Le doy Una Galleta Después No Me Le doy Un Batazo Eso Es gradual Que Tú Lo has Hecho Tantas Que No Te Importa Ni siquiera Que Es una Mujer Como Diste Tú El Amor Que Andá Con El Dios Me Pero De Ahí Reitero Lamentablemente La Culpa Es De Las Autoridades Porque Es Totalmente Prevenible Y En Relación Al Hecho De Los Hermanos La Policía Tiene Toda La Fota Estad Legal Para Detener Para Motivo De Investigación Interrogatorio Obviamente No es Preso Que Están Si no Lo Interrogan Y Tu Familiar Cuando Fue La Última Que Lo Viste Donde Estás Tú Te Se Usa Como Mecanismo De Presión Es Verdad Pero En Todos Los País El Mundo Lo Hace Cuando Un Muchacho Están Buscando A Quien Que A Primero A La Mamá Y Que Fecha A A La Declaración Es Un Mecanismo De Presión Pero Tiene Validez Legal Están Interrogando Acerca De Un Prófugo Que Ellos Tienen Conocimiento O Que Contacto Han Tenido Criminal Y Penal Mínimamente Decente Para Prevenir Situaciones Como Esta Me Parece Interesante Lo que Acaba De Decir Casals En El Tema De La Prevención Hasta Que No Se Vea La Seguridad Como Una Inversión Y No Como Un Gasto Vamos A Seguir En Lo Mismo La Mayor Inversión Estatal En Seguridad Es Para La Persecución Lamentablemente Y Uno Habla De Costo En La Vida En Cuanto A La Prevención El Asunto Es Que En Materia De Seguridad El Fallo Te Puede Costar La Vida Es Así De Sencillo Y Hay Un Elemento Que Si Me Me Tocar Y Que Pedro También De Manera Magistral Lo Mencionó Ya Como La Violencia Va Escalando O Sea Aquí Hay Una Falta De Régimen De Consecuencias Garrafal Y Es Un Problema Estructural De La Sociedad Dominicana Somos Eminentemente Una Sociedad Violenta De Altos Índices De Violencia No Somos La Más Violenta De América Latina Que De Por Si Es La Subregión Más Violenta Del Mundo Sin A Un Estado Que No Tiene Un Imperio De La Ley En Donde La Falta De Régimen De Consecuencias Sirve De Incentivo A Este Tipo De Actitud Es Porque Quedan Impunes Una Y otra Vez Quedan Impunes Al Tipo Le Dicen El Killer Lo Que Quiere decir Que Como Muy bien Explicó Pedro Y Como Muy bien Explicó Tolentino Hay Ya Una Conducta Hay Un Un Ciudadano Extranjero O sea Que En Estados Unidos La Calificación De Crimen Tiene Tres Categorías Que Son Delito Y Misdemeanor Que Son Contravencionales Pero Si Falta Grave Significa Que Robo Armado O Agresivo Entonces Ese Señor Llega Acá No Lo Tenemos Registrado Y Quienes Le Conocen Incluyendo Me Imagino Las Autoridades Del Lugar Donde Él Reside Saben Por algo Le dicen The Killer A ese Abusador Que Yo Creo Que Tolentino Hay que Pedirle Perdón A los Gusanos A mí Nunca Me ha Hecho Daño Los Gusanos Son Necesarios Y Hasta Cumple Una Función Este Antisocial No Este Antisocial Debe Ser Apartado De La Comunidad Porque Demostró Que No Tiene Las Condiciones Para Vivir En Sociedad Para aportarle A la Sociedad Entonces Culmino Diciendo Señores Aquí Hay que Hay que Repensar La Función Del Estado En Materia De Seguridad Nos Han Fallado A Todos Una Y Otra Vez Esto Se Descubrió Por La Cámara Por La Tecnología Que Lo Discutimos Acá En Los Programos La Tecnología No Es Ni Buena Ni Mala Depende De Como Lo Utilicemos En Este punto Es Muy Positiva Y Yo Espero Que El Régimen De Consecuencias Que Falló Para Evitar Ese Incidente Contra Esa Joven Dominicana Espero Que Ahora Funcione Que No Se Venga Con La Excusita De Que Ay Perdón Me Equivoqué No Debe Caer Todo El Peso De La Ley Contra Ese Abusador Y Pedro Nos Podrá Decir Hasta Cuántos Años Le Valdría Tentativa Domicilio Tentativa Arma De Fuego Yo espero Que La Justicia Funcione Con Todo Su Peso Para Que Por Lo Menos También Quede El Ejemplo Que Veamos Que Ese Tipo De Conducta Son Inaceptables En Nuestro País Chicos Y La Importancia De La Modernización De Nuestra Policía Y De Nuestro Sistema Lo Trataste Por Arriba Pero Creo Que Es Muy Importante Porque Aquí Podemos Llenar El De De Policías Podemos Darle El Mejor Sueldo Del Mundo Pero Como Que Tuviéramos Nosotros Aquí Y No Tuviéramos Toda Esta Tecnología En Un Carro Público Entonces Yo creo Que Al Final Eso Debe De De La Mano Y Debe De Ser Una De De Nuestra Policía Y De Su Transformación Porque Al Final Podríamos Tener Quizá Menos Agentes Más Eficientes Y Con Estudios Donde Termina Que Si Tu Aplicas Una Inversión En Infraestructura Tecnológica Como Se Hizo Con El Plan Piloto De Los Chalecos Con La Cámara 911 Te Ahorras Cantidad De Agentes Personals Que Reinvierte La Inversión De Su Salario Y Pueda Utilizarlo En Otras áreas O sea Que Tener Una Computadora Que Una Agente Allá Con Un Radio Y Eso Lamentablemente Es Un Atraso Que No Hay Forma De Mascotas Ni Si Si A Mascotas Y Si El Oficial Es 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 Fácil Como Cuando Vengan Esas Personas Deportadas Con Esos Cargos Tan Graves Eso Ponerle Un Tracker En Un Carro Que Los Tracker Lo Tienen Los Celulares Cuentan 20 Dólares Es Una Tontería Un Tracker Es Un Registro De Un Oficial Como Hacen Otro Cuando Llega Cada mes Tienes Que Estar Trabajando Entonces No Cuidado Si No Estás Trabajando Te Delinquir Y Segundo Evitar Tener el ojo Miró Para que Esa Gente Se Sienta Vigilado Y Sepa Que No Puede Hacer Nada Malo Porque Tiene Un Paro Los Oficial Que Si No Aparece Lo Mandan A buscar Casal Yo vi A alguien Quejándose Diciendo Como No Estén Deportando Esas Lacras Para República Dominicana Pero La idea No es Revictimizarlos Es Sencillamente Ayudarlos A Reincentarse A la sociedad Exactamente Y darle el seguimiento No No solamente Reinsertarlo Ayudarlo Porque son gente La mayoría De los que Cometen Este tipo De El que Hace ese tipo Por hambre Hay una situación Psicológica Exacto Y con pintola Entonces esa gente No solamente Es reinsertarlo Es también Regenerarlos Ayudarlos Ayudarlos Finalmente Nosotros Pues Expresamos Exholtamos A la justicia Y a Santa Arias Exholtamos Que haga Un ejemplo Y que Santa Arias No retire La denuncia O sino que La fiscalía Continúe El caso Porque ahorita El killer Le puede mandar Algunos mensajes Para que ella retire Esa denuncia Entrégate Y yo espero Que cuando tú Te entregue Se tome un ejemplo En este país Para que cosas Como esas No sigan Sucediendo No sigan No sigan No sigan No sigan Muecciones No sigan Me No sigan